No te curas mucho, ponte wards. Y buena suerte, compañero. Nos vemos en 20 minutos. Va, va. Me hago breastplate, eh. Me voy a hacer breastplate de tercero. De tercero, eh. No tengo cien. Me hago book, botas y breastplate. Dale, dale. ¿No hay que hacerse de humor? No. Me has perdido el barco de arroz. Divine, Divine, importante. Divine, Obsidian, Soul River. ¿Te vas a pillar Brawlers? Wards. ¿Yo? No creo nada. Falta. Tres de Sol, Divine, y otro. Por cierto, una pregunta. ¿Quién es Wards Tiger, tío? Yo. Ah. Pues The Walker es el cuidado. ¿Que me ha dicho algo? No. ¿Que nota ha dicho? ¿Que nota ha dicho? Pregúntales. Que eres cáncer, que no se que. Jajaja. Pero porque es muy exagerado. Cuando estaba en la mente a mi me dice no life, no se que, blinghumbats. Eso es, no life. Ya, 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 ya. Me lo dijo por jugar tiempo. Que me descojo. Es como un meme interno ahí. A ver. Brawlers contra ese equipo no me va a hacer, eh. ¿Ninbado o ninbado? Esta partida. Nos dejamos para otra. Hombre, contra la siguiente, ¿no? De estos paves hay tiempo con Sobex. Hay tiempo, hay tiempo y hay que sorprender, Draco. No hay que sacar todo, no hay que poner todo en la sala al principio. La segunda. Si nos han dejado Susanoo. Ya, pero es que se ven Kingway, tío. ¿Vas a pillar Totem? Ya, ya, ya. Eh... No lo sé. Empezamos en Mora, eh, Slick. O sea... Vamos aquí un poquito en Lini y vamos a Mora. Me hago dos de vida. Es que con Stila no sé qué hacerme. Si dos de vida, dos de mano. Dale así, sale así. Sí, así, así. Cuidado ahora cuando vayas para ahí, Draco. O sea, la clave es que Worst le viente esta partida. Tienen que banear Susano. Ya. Y dejamos Kvulkan Open. Esa es. Joder. Kvulkan, chaval. Siendo a nosotros Philpick. Uuuuuh. Serán ellos también porque eligen los que pierden. Ah. La clave es ganar tres partidas seguidas siendo second pick. El blanque está aquí. Eso es un poco xd, ¿no? Hay que ver si el... Ya, es una botada. Tampoco me apetece perder para hacer Philpick. Ya. Ya no. Y creo que no. Jajaja. Que pesadilla también. Vale, persionamos un poco y al segundo 27 vamos a parar. Vale, por el cálculo. Bueno, bueno, bueno. A ver... No tiene... No se ha hecho lo de Worst. 25, 26... Y 25. Va a venir alguna vez. Ah, viene que abrir. Pero... Lo aseguráis, lo aseguráis. Como lo robé Kiprion básico... No pasa nada. Lo he robado tampoco. Es un parto bueno. Ya he perdido toda la wave encima. Bueno, bueno. Peor palisba, peor palos. Igual van al red. Seguramente vaya. No, no. Está aquí bro. Voy. No voy a ir a mi rojo, eh. No voy a ir a mi rojo. Voy a pushear. Ok. Ahora podemos pelear. Porque Gatrizia, level 1. Nosotros dos. Subes con los 3 de atrás, ¿no? Si. No me ha subido nada. No me ha subido nada. Dios, me he quedado a nada yo. Pero tal, uno le podía matar matar. ¿Puedes rotar al rojo alguno? El Shovec. ¿Minion que pasa, tío? Eh, si. Hago como que voy. ¿Estáis bien? Si. Lo he visto. Así no va. Ve haciéndolo. Va a las backs de izquierda él. Ok. Ahí. Vamos para atrás. Cuidado a las dos. Cuidado a no te venga de pie al rojo. Que mierda Erle tú. Pero bueno. Ok. Ya, ya. Durata al 1 le moría por eso. Pero no. No pasa nada. Uh. El 1 acabó en el torre. Perdí con nadie. Ay, Dios mío. No pasa nada. Se despierta tú. Mora el tac, va, eh. Ah, silenciado. No puedo tirar el 1. Cuidado que está tirando. Si. Me llevo blue. Van al morado esta gente. Joder. No. No. No, hay 4 pero... Que yo voy a salir. No, esto es un missile. Va a llegar Isis a la izquierda. No, esto es un missile. Me voy a trolleado. Va a llegar Isis. Y fuera, Fred. Vete, vete. ¿Veis a nuestro blue? No Nada, me da tiempo a hacerlo ¿Seguro? ¡Corre, corre, corre! ¡Uf! Ya, la Isis que pasa Que ya, que ya lo sé Pero que se va a ir Un poquito Vale, QP en medio, va, creo, y voy Cuidado en medio, que está QP ¡Qué cascazo de push, eh! ¡Qué locura, tío! ¿No está el red no le han invadido? No Voy a Vax El morado sí que está invadido Sigo yendo a dúo Vamos a rear Bueno, voy a, voy a Vamos, voy Suba el 5 con esto, eh De 3 se ve 5, cuidado con el blue, eh Ya, tengo bits Y ulti Creo que se puede caer así Ya, a ver Tiro el 3 Vaya, hombre Missing, eh Muy importante hacer las goldcamps Nuestro blue, man, por esta hora Sí, sí Estoy por aquí ¿Están estas midcamps? Yo va, que voy directo para el loot Vamos por botas ya Ulti a Toro aquí Julio, ulti a Toro Sí, sí Ah, vallado ¿Estamos o algo? No, no Tori, y hay que prisis en medio Aquí hay sin 2 Tengo que vaciar a por botas Ahora llego yo, eh Os va a que prio, os va a que prio Os llega en 5 segundos Sí, 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 llego No puedo rotar, eh Tengo yo oro Tengo que prio al lado Isis está también allí Isis está también allí Cuidado, Isis también, eh Son 4 en el blue Tío, que pesados, tío Dejadme en paz, coño Muy pesados Yo tengo botas aquí, ya puedo rotar Voy a ir a por el Toro aquí Voy a hacer free kill Va, que Te vas, te nota, eh ¿Lo matas? Buena, que Buena Voy a ir a 2 packs del otro lado Ha tirado 20, Toro Dios Cuidado con el red Está esto No, 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 no Estoy en la mierda Tampoco me dejemos en la mierda Sorry Creo que hay guard, eh No, no No, 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 no Eeeh, todavía detrás ulti. Cuidado, guarde. Está la FK en media y ya está. Que posen, que posen. Gol se pueden hacer, tampoco pasaría nada. Misis y tal. Ya, pero si ahora mismo se lo hacen, no podemos hacer nada yo creo. Están ahí haciendo ambush. Vale, bueno, buen guarda ahí. Puedo encargar de izquierda, entonces yo ahora que tengo que... Va, para derecha. ¿Todo aquí, eh? Sí, sí. No salgo hasta que la vea. Sí, también puede tirar ulti y estaría rápido. Ah, cabrón. Se la ha oblido, ¿no? Yo creo. Tira oble y no salgas. Voy a hablar. ¿Qué pasa? Vale. Sigue, eh. Te va, te va. Sí, sí, sí. Te lo voy a pushar. Sale mi red. Lleamos un guardelagol. Vale, está en su red. ¿Puedo pushar, no? Sí. Sí, sí, pero... Ulti Tor, creo, eh. Cuidado. Cuidado. Al medis. Joder, hay igual cosas. Van a... Los flashback debiendo. Derecha... ¿Dónde está? Está aquí, delante de mí. ¿Le puedo matar, es fácil? Vale. Todo... Yo ya he pushado de un... No está. Hay que pelear ahora. Delante de mí aún. Está un poco atrás. No te juntes conmigo nunca, eh. Vale, vale. Le entro ahora, le entro ahora. Aquí pilas un 2 a través de esto. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Buena. Una agujada a la ulti, pero... ¿Para qué? Torn missing, eh, cuidado. Cuidado. Si, ya. Este cuarto. Vete tú. No. Ya, intento salvarte. Estoy yendo, estoy... Yo estoy out, tío. A mí no me matan. No, no, viene que abrir, cuidado. Llego yo, llego yo ahora. Ahí que aguanto un poco. ¿Estás bien? Sí. Qué mierda, tío. Qué mierda. Ultimate de Theseys. Vale, no va a nadir. No, no, no. ¿Le mataste su re? Voy a intentarlo. Otala. Se va a curar entero con la wave. Tú crees? No, no, no. Vaya, matalo, matalo, acá has tirado al 1 y al 2. No sabes, del 2. Si no fallas lo mandas Buena guarda Te ha liado tío El blue no te lo han robado Menos mal que te ha cortado en el otro lado ¿Van al red a lo mejor o no? No ¿Van al gold? Igual gold No puedo Al balanquen missing también Balanquen derecha Es un K y medio Es un K y medio Es un K y medio y Susano contra el balanquen late Osea lo one shotea, osea no tiene un CC de nada Lo cortamos Bien Yo no me ve mal Ahora Derecha le puedes pegar Si Creo que te ha visto No sé con K war pero te ha visto En medio a la I A lo mejor no tiene ulti ahora Se acaba de baquear Joder de pereza Ayuda aquí Vamos a este Vale Algo aquí Vale estoy llegando Tiene Kepri Vale Tiene Kepri y ya está Vente todo Ahora si que podríamos ¿Tienes ulti de Susano? No 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 A ver si yo bloqueo Hay que mover Estan aquí ya usando cosas Han puesto el guard Me lo va a quitar Me lo va a quitar Midcamps eh, pegamos Lleva que? Debería que era puesta No Tú también me vas a bañar Necesitamos un guard Aunque sea por aquí O por aquí yo creo Va mi blue creo Estaba mirando la kill Estaba en portal Ah vale 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 Podemos luchar Si van al blue Vale Pero no va Va a caer un toro en medio abajo No tiene Ya la tendrá ¿No? ¿Cuánto te queda a ti? Tienen 10 Cuidado Vale Algo jamón Me voy a ganar el balanque este Tiene super mal Hasta otro martillo Martillo Tiene un guardillado Tres en medio Se balanque ahí Y le peleas Si le peleas Si os van a instalar Voy yo y le matas Le sale o lo que sea No lo puedo asear No lo puedo asear Van todos a derecha Todos a derecha Si le matas su hija Os llegan eh Irá 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 Te he visto Tiene un guarda aquí Ulti de Thor Ulti de Thor Dios te lo he quitado encima No sé ni cómo Están muy low No Dos rotations Por eso Blanc Si pero es que tienen la presión Y van Si van por aquí No lo dejan pasar Joder Puto jugo de mierda Aguantamos un poco más y ya Bueno yo tiro torre de medio ¿Sabes? O sea Si, si Pro Paso ti La torre de medio es súper importante Cuidado Bueno Mincam Podemos pelear Yo tengo ulti Han guardado aquí Cuidado Julio te puede ir top Me tira un 2 aquí La siguiente gola hay que defenderla No sé cómo No sé cómo Si Me ha quedado un tanto Blinda guila Va queo Vale Me queda nada para el breastplate tío El rojo y mago breastplate Seguro Venga, quebrinde de extras ha visto De dónde Voy a por Voy a por Está quitándome el guard Tiene un sentry ¿Dónde? Aquí Aquí tiene un sentry Yo voy a por un ahora Ahi Aran gole Estamos siguiendo en medio Hola ¿Estoy yendo? Si porque literalmente hemos backeado con la oleada en medio Osea, what? Yo lo pusié, antes se va a caer Me pusié a ver lo que va a caer Va a caer Cuidado, blake Cuidado, blake Estoy bien Cuidado Estas muerto, creo Tengo que recamarlo también No tengo tp No puedo entrar ahí aún De la vuelta o algo, tío Un toque se va Un toque se va a caer 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 Estoy rotando Nos matamos a este, supongo Bueno ¿La podemos hacer? Si, si, si Jotelado, jotelado Estoy llegando, si Defluxo en dos A ver, Isis ¿Por qué le Isis? Llegando Podemos matarle, se está todo aquí Dale a dar, si, si Ayúdame aquí, yo Si, si Fluxo en cuatro A ver De acuerdo Hola Aquiles detrás de mí Sí, vamos Estoy bien, yo estoy bien Yo estoy bien, yo estoy bien, eh Me voy Te va, Julio A lo mejor lo ejecutan Va, que ahí vese a guardar el blake Si, si de aquí le tira blink No, no está down, WTF Vale Voy a farmear un rato Sí ¿Cómo la robaron, tío? No, último Porque se metió la... Se metió la... ¿Puedes tirar medio? No, te voy a caer la... ¿Debería caer eso? Hay... Easy beast ahí, aquí creo No, sí, de hecho, sí Eh, voy al blanque Eh, me queda nada para level 12 Tirate pa' izquierda y a ver si puedo tirar algo ¿Me hagan venir? Sí, voy. ¿Portal sale? ¿Ya estamos agrupados? ¿Podemos ir? Sí, sí. Me pillo Blink y ya. Tira 1-1 ahí, Blake. ¿Para que a Blake tú esta semana? Sí, voy y guardo el portal ahora. No, voy a estar a farmer. Le van a hacer portal por eso. Hay que ir un portal. Están a los 5 ahí. Sí, voy a intentar robarlo con una ulti o dos. Llevo. Le damos a Thor. Tiene que abrir ulti por eso. Yo tengo bits en 15. ¿Le damos? No. Espérate. Pongo sentry aquí. Tienen guardia aquí. Tengo Blink en 2-1. Pongo ya arriba, venís. Aquí le está en mi culo. ¿Cómo juega? ¿Cómo volvamos? Das de aquí a petit. Tienen sentry de Isis, eh. Lo van a inventar quitar. Tengo Blink y Das en 1. Ha tirado martillo, eh. Aquí le he retando antes que yo, eh. He metido anti-healing. No, no, está bien. Aquí le he con Blink, aquí le he con Blink. Estoy llegando. ¿Me piro, me piro? A farmear. He viste Thor. Van a portal, van a portal. Tienen un Tio Isis. No podemos, no podemos. Vale, voy a tirar derecho. A derecha, no. A ver si tiran un Tio Isis. Ah, no, tío. Cuidado, eh, no lucháis. Que nos maten. Sí, sí, que nos maten ella. Tengo muy largo. Vale, bueno, tío. Están los cinco. Tiramos Tio Isis, ¿no? Tiramos Tio Isis. Ellos tirarán Tio Isis también. Hay que hacerme esto. No, no, no. Voy a cortar la Axie. Corta, corta, vamos. El Torn no puedo cortarle. Va a caer derecha, eh. Seguro, no? No, no. No tiran Nite. Han Backeado ya, eh. Cada vez tengo más items. Ahora el Nite ya. Hay que esperar un poco. Yo necesito penetración, tío. Le he quitado cien de un dos. A la kills. Sí, ahora no quitan nada. Te he quitado mucho la Axie, si puedo. Me he pillado Obsidian, eh. Me voy a pillar Obsidian. A ver, Isis. Cuidado, eh. Ya estoy aquí. Vamos a matarlo, sí. Thor lo tenéis en medio. Me acaba de salir el aire. Sí, sí. Lo matas, si me lo matas. Sí, sí. A ver, si me cae en Thor me vuelo. Si no, bueno, estoy bien. No, está en izquierda. No, pues para qué. Acaba de venir el Thor. Acaba de venir, está el Thor en izquierda. Podemos ir al Zafair, vamos al Zafair. Le esforzamos a que vengan y les bloqueamos, pa. Vale. Si, si. Buscar, buscar. No empieces, no empieces. Vale, vale, vale. Buscar, buscar piqueo. Vendrán ya gente por aquí, por aquí. Lo queo y uno. Lo quea y hay combo. Está cerca, Julio, tú. Vale. Entrale, está ahí. He gastado mi dash. Más bits. Abrazamos gold ahora, supongo. No tiene un bitsis. Me da pa pillar obsidian. Va, que obsidian y... Pilla esto, Blake. Eh, guardar un poco file, por si se lo hacen con ultiisis. Vale, voy yo. ¿Puedes ir tú, Julio, a guardarlo? No tengo nada pa guardar. Vale, Isis aquí. ¿Cuántos te queda para ultiworst? Ah, veo diez. Aquí le estoy yendo por arriba, izquierda. Estoy por encima de... Acá va que Artor, eh. Empieza gold. Empieza gold. Estos están super ganados en medio. Yo estoy muy bien ahora. Estoy por encima de Isis, no sé cómo. Realmente yo creo que... No, no, no. Estaba enfrente literalmente nuestro. Ya... Yo creo que no lo podemos hacer, es que no lo podemos hacer. Me van a... Pero se va a... Pero que no hacen ellos, tío. Da igual. Defende derecha, Blake. Defende derecha, defende derecha. Bueno. Tío, me quieren preguntar si no sabéis qué hacer. Te vamos a derecha aquí. Están los tres. Me estoy yendo, no perdéis mucho. ¿Multias? Sí, estoy bien. Tío, no te ve, tío, te ve, tío. Han tirado el Daz. Han tirado el Daz. ¿Buena? Ha tirado el Daz. Ha tirado mil cosas ahí. Yo estoy llegando. Sí, puede chasear, puede chasear. Aquí le hacen izquierda. ¿Bling, Julio? No. No llegamos, eh. Yo llamo, pero no estoy muy solo. No. No, no. Blink ya, blink ya, blink ya. Oh, viera. La Isis no tenía Bits. Han super caído. Cuidado. Tiraron Shell y Sprint, a lo mejor también. Tiraron Sprint, sí, sí. Sprint seguro. Esto no me ha dado los dos. Le damos a Isis que no tenía Bits. Estaba con alguien más. Está ahí el Tor. Tor y Belanque, eh. Cuidado. Va, ¿qué? Está entre arriba. Voy a por una. No me da. Y Sentry en el Fire. Voy, eh. Mirar Fire. Un poco. Tengo literalmente cero vision. No está, no está. No está. No está. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Está el que pide ahí. Van a empezar el piro, eh. Cuidado, cuidado. Igual me viene, eh. ¿Están en el piro? Tengo en tira. Tengo en tira. Vita, coño. Sacan 5k. Cuidado. Sí, sí. Haría de subir al 20 los carries. ¿Tenéis un guardeado aquí? ¿Tenéis Sentry? No, yo no tengo. Puedo Backear si quieres aprovechar. Creo que este ha empezado. No, no. Me han quitado el guarde. Lo han empezado, lo han empezado. Tengo un guarde aquí. Joder, no ha podido. No lo han visto para que agarre. Entra, entra, entra. Bueno, cuidado. 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 ¿Hrwarte, me ayudas? Sí. Yo creo que Capri tiró la ulti Tendrá para la siguiente luchada No, vi con la de balanque Yo ahora mismo si vi dos habilidades de un perro matalo Le van a Julio Podemos ir a ayudar Si, si Hay 3 aquí Tor en medio, eh Me ha visto el Tor Tor, si sigue pusheando medio le voy a intentar Cuidado, si, por el lado No, va a la izquierda Intentar estar juntos, pero no a que Se los carry, pero no a que esteis Están juntos como la ultiator Si el Tor va a pushear medio le intento matar No, está aquí, está Está la izquierda Bling de Aquiles Yo estoy bien Va que va que Ultiator, ultiator, ultiator Estoy bien, ultiator Le siguen Estamos muy mal conmigo Julio Joder, tío Pensad que os siguen a vosotros Coño ¿Podemos ascender? ¿Tiene ultiisis? Si, no Lo revientan, eh Eh, circo los protection En la ulti Pues no, no lo tiene Lo han cancelado Lo han cancelado Hola Yo puedo entrar ahora, eh No tiene ulti de Isis Bien metido aquí yo Yo moro Joder Joder Va a quedar, va a quedar Que lo han cancelado No te vas a joder Joder, tío Me he pirado yo Te sigue, eh No te acerques a la cola, eh Lo van a hacer Lo he robado yo ¿Cómo va? Mitad vida, treinta Cuarenta, treinta No me han visto Me he pirado yo Hecho, hecho Pusear medio a lo mejor No, no Pero la gol, la gol Podemos gol, gol rápido Si, si Corre, corre Irán directos, eh No, no, no llegan Si va a ir directos Sal Correr, eh En cuanto lo veis Ya, ya, ya Queda alrededor aquí alguien Puseo esto un poco Me queda Me queda nada Me queda nada para el veinte Vendemos la tierra, ¿no? Si, si No, yo no iría ahí Bueno, si Mejor puseando Yo me iría de ahí, eh igual, eh Si, va que, va que Corre, corre, no vaques Corre hasta base No, si, si De ahí te cae cualquiera No me habían visto, siempre No tengo bits hasta dentro de veinte Yo cincuenta Tengo a hijos Llego ochenta Dos Tiro 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 Si, ahora en Fenyx ya está No ha visto el rotueno. Joder, tí. Qué malas flores. Me va a killes por detrás. No sé si tienen guarda en mi, la verdad. Pillar todo, no. ¿Un guarda aquí? No. Quieren pillar aquí, quieren pillar aquí. Pona derecha. Rápido. Yo te pillara un tanque y matarlo. Ahí sí es adelantado. Ahí sí es adelantado, eh. Ahí sí es adelantado. ¿Está yendo? ¿Ultiedad, eh? Pensaba que estaba más adelantado. Están lows, eh. Ya. No. Puedo hacer mucho ahí, eh. Pero... Medio podemos afectar. Tengo todo yo up, eh. No todo lo pido. Es que bitearos, bitearos vosotros campeones. Vosotros entro yo. Entrar, entrar para... No. 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 Van a intentar hacer ambush aquí. Link el 9. Tengo ulti ya. ¿Y si es ahí? Es que pierce a ti. No. 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 La jugamos y ya esta Si esta cayendo Si pique a mas alguien tenemos la white pushada Donde echa bien Entro aqui No puedo aun He reventado He reventado Ayuda con el tol Martillo Podemos seguir eh Yo backeo Si si Defender ¿Batais a la ISIS esa o al Kepo? No tengo nada Pero podemos hacer el fire igual Si Viene el pavo este Link te voy a matar aqui ¿Lo bloqueas? No Espero que me ejecuta Ah bueno esta que estamos haciendo mierdis Fire podemos Sigue viniendo otra vez eh No podemos hacer fire No podemos hacer fire Estamos muy bien de vida eh Son dos men Deberías haber hecho fire directo en verdad Ya Una troleada Picar a alguien Dale un combo 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 Vámonos 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 Llega todo Vale Hemos hecho tiempo Se van a hacer el fire ahora Si no morís 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 Si Pusame Si no morís Si no morís Si no morís Voy voy sorry Vale un combo Hay que dejarlo supongo Eso creo que no me lo sale Si no Si no me lo sale Puedes ir a farmear Eso Vale Va del red Me lo te da tipo He forzado el t Si te pidas buen red Finsa que le hemos robado tío Finsa que le hemos robado tío Pa que vaya cuando lo hagas Ah no esta Rápido vení vení Yo tengo combo pero no tengo que entrar Yo solo con 20 La cosa es que tienes que entrar Osea que yo pueda entrar sin que Se giren a por mi sabes? Osea que os hagamos focus a otro Te arme este guarda aqui Bueno es que tenemos soledad de fuego Volta aqui Aún no estoy Me estoy fallando el balanque Osea me ejecutan pero me falla el balanque Buena Joder la ulti de que fri tío Ya con 4 Me da el double top tío No no vamos matamos Pero es que tiran todos los finitos Matar a ese Un básico por favor Vale bien Tiros, 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 tiros para atrás Defender derecha, defender derecha No muereis por esa Aguantar el de derecha ya esta Si tenemos el de derecha es mejor defender el fire Osea estamos bien Que el puto shell mejorado tío Masco tío Que mala suerte estoy teniendo Coño con la ulti Yo creo que la voy a tirar Dejame el red Si si la voy a tirar creo cuando Nada mas tires tu blink tío Si si lo que Dejate Es que tengo miedo a tirar ulti Y que la killes me folle mientras estoy en la ulti esperando Da igual si tu El proposito de un mago es hacer el maximo daño posible Antes de morir Si tu das una ulti a un carry ya has hecho aunque te mate a ti el Osea Ahora no tiene nada antiguos de ellos Pero Es que encima necesito una kill Si mato a uno tengo el plusforge y estoy mejor Pero si no mato a nadie Voy a pushar izquierda vale Van a ir a derecha eh Si se da pa o no le da pero Ponerme unas entre aquí Voy Bueno estan ya aqui eh Bueno no Torra en medio Me da pa otro Torra en Isis a killes Va que va que No no va que Torra no tiene a X que lo tiro ahí drogando Tengo bits yo y hay gente Van a esperar eh wey de izquierda y de media Si para activos Tengo la otra que hay Cuidado yo Derecha a media Tienes que al guarda Tienes que se pueden Quedado a izquierda Van a entrar Cuando entren Backo yo A izquierda No les queda nadie No te quiero Tienes que al guarda Si Estaba en Kepri por medio eh O sea, por aquí. Cuidado, eh, que va a limpiar izquierda. Ha vuelto aquí. Van a entrar ahora. Estoy yendo, estoy yendo. Vale, no veo. Estoy yendo, estoy yendo. ¿Entráis? Sí. Ulteo, ulteo, ulteo. Vale, va. He reventado. No, no podía entrar ahí, eh. Ya, está mal ulti. Están lows, eh. Vale, vale, vale. Eh... ¿Puedo entrar ahora? No, no. Van por ahí. Por medio. Tengo que pillarles por algún lado y ya. Sí, sí. Hay minions, minions. Uff. Vale, sale medio izquierda. Eh, pusamos medio un poco izquierda y en el siguiente fire les luchamos y ya está. Yo qué sé, es que no puedo matar. Le he quitado 800 a Isis de una ulti solo. ¿Tenéis activos, por favor? Pero se ha curado. Yo... Bits en 60. Yo tengo Aegis. Bits en 60 también. No hay duda. Tenemos que ir un tossing que se enteréis. Yo creo que ni te voy a picar a alguien, ¿no? Están en medio. Aquí les hito. Están tres en medio. Van a ir a full media. Vale, pues voy a limpiar a esta una más. Miren, eh. Y sin fire. No tienen fire. Está aquí, está aquí, está aquí. Yo estoy bokeando, eh. Yo voy a intentar colarme por detrás, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. He metido un buen daño ahí. Les he metido el 1 y el 2 a los dos. Están lows, eh. Eran los dos tanques. Bueno, pero está... Tengo blinga. Tengo blinga. Hay cerca cuando vayan a entrar, que yo no veo. Te van, te van, te van, te van, te van, te van. Te han visto. Por la puta cara, tío. ULTI DOOR, ULTI DOOR, ULTI DOOR, ULTI DOOR. Voy a pusher derecha, eh. Bueno. Sí, sí, pusher derecha. Te van, te irán, te van. Te van, te van, te van. Se me han muerto, tú. La mierda hecha. Se la cagó el también. Sigue corriendo para allá. Che, hace tiempo. Isis por aquí. ¿Lo matas? Buenísima, tío. No, tío. Ah, que sí me ha dado los dos, me cagón la puta, tío. Está bien, está muy bien, tío. Ah, tío, me cagón, dios. Está el fire, eh. Todo lo que sea tiempo, todo lo que sea tiempo está de puta madre. Podemos pillarle, ¿no? Sí, podemos pillarle. Pilla el drag a alguien así, de fanfish. Sí, espero que venga a guardar. ¿Me da para pillar el rojo? Con el red, tío, reviento. Esto será de fuego, ¿no? Eso supongo que sí. Yo he subido un poco derecha. Están aquí, están aquí. Espera, no sean cinco partidos como éste. Por favor, que no. Eh, cuidado, Ward. Eh, Ward. Ward? Corre, corre, corre. Que se hagan fire. Tamento. Sí, tienes a la que mi. , mal. . Pierna own predefine. Bueno, no creo que se vaya a fin ir. El dor está bastante oло. Primer Un minuto por 50g. Hay alguien por ahi eh Creo que esta el toro, ah vale aqui ¿Sabes que ha pasado? Nada, me han pillado a guardear y me ha pillado a guardear ¿Es del speed drago o que? Si se hace en el fire salimos y tenemos los 3 Si, si, tenemos todos los 3 fenix Hay que defender uno a fuego y ya esta Si tiran uno estamos jodidos Creo que tenéis que hacer buena defy los carries ¿Vais activos ahora carries? Yo se Vale bien Tengo que deis alguna habilidad Yo que hago? Tu tienes que... Es que en verdad Tirar algún plug o algo Tu tienes que plug... Se te pegará a wardes y ya esta Y que wardes tire un 1 y que le pegue blake a alguien la tira el 1 A la kill es que no tiene... Es que en verdad no tienen bits osea Deberia ser free plug ¿sabes? Están muy pusheadas Están muy pusheadas Yo creo que al turret me los salió muy fácil en medio ¿Puedo bloquear eh? Vale, tu atento Thor está aquí eh Yo no voy a gastar skills para pushear Vale, que pluges le meto el 1 y el 2 y ya esta No, no, que pushee blake a básico si puede Ya, ya, por eso Pero eso no se basta Intento tirar al turret en medio Le doy a kebri a lo mejor eh Puede ir al turret aquí Si tira martillo torre le entro eh Vale Hebring, 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 hebring Ulti de Isis A kill es en mi Vale, ulti de Isis Ulti va en que ya eh, cuitao A exit de Isis, a exit de Isis El de derecha lo perdemos, pero no pasa nada Render este Oh... No, me falla en el culo Vale, vale He yugado bien Necesito un... Por esta me Isis No tengo nada, dos Lo que esta me voy a base eh Me han tirado a Fenix Joder Joder, que pasao allí tío Han tirado todos los activos El ulti de Isis les ha curado full tío En medio tenemos que estar eh, aquí Ulti, 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 ulti Entrais... Me ha fallao tío Cojones Me voy a ganar Venga tú No, yo no me sigo Yo no puedo ir más ahí Taker Hay hambre No se vea que esta aldita con uno de vid No, somos first face, papá Miren la positiva Miren la positiva Miren la positiva No... No... No...